El éxito no solo depende del talento, sino especialmente de la estrategia. Por eso, en la gestión deportiva es necesario aprender, formarse y conocer cuáles son las tendencias que se marcan en el mundo actual. Aprender de los casos de éxito y ejercitarse. En definitiva, aprender haciendo. Esa es la clave y así lo hacemos en Casa Grande. Así que no lo pienses más, enfócate ya y alcanza tus metas más altas.